Música Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar unos deliciosos chicharrones con maíz tostado. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a untar con un limón la parte de arriba de los chicharrones y también le vamos a hacer unos cortes a los chicharrones hasta donde que esté la grasa. Después de eso los vamos a pasar en la parte también de arriba con bicarbonato de sodio. Los vamos a untar bien y los vamos a dejar reposar por aproximadamente unos 30 minutos. Y también le vamos a poner sal al gusto. Después que hayan reposado los chicharrones por 30 minutos vamos a poner el aceite en la olla de presión. Ya que el aceite esté bien caliente vamos a agregar los chicharrones y vamos a tapar a la olla pero sin ponerle la válvula. Ya que veamos que empieza a salir vapor, le vamos a poner a llama media que es número 4 y lo vamos a poner por aproximadamente 15 minutos. Eso es dependiendo de qué tan grueso es el chicharrón. Este chicharrón que yo estoy cocinando es algo grueso, lo voy a dejar por 15 minutos Si el chicharrón es más delgado, necesitará solo 10 minutos. Ya transcurridos los 15 minutos, sacamos los chicharrones y ya están listos. Y ahora en el mismo aceite que está bien caliente y como pueden ver está hirviendo, vamos a agregar el maíz para tostarlo. Aquí tengo 15 onzas de maíz cancha cusco blanco que es el tostado que comemos los ecuatorianos. Le voy a agregar toda la bolsa e inmediatamente le pongo la tapa pero no la cierro, solo la pongo por encima y la dejo por un minuto prendida. Después del minuto voy a apagar a la olla de presión y le voy a poner 3 minutos más. Ya transcurridos los 3 minutos se va a cocinar el maíz tostado solamente con el aceite que está bien caliente. Y bueno amigos así han quedado estos chicharrones, ahora solo los cortamos en pedacitos pequeños y los agregamos al tostado. Espero que les guste esta sencilla receta, buen provecho y nos vemos pronto.